Si hay un bizcocho que gusta a todo el mundo, ese es el bizcocho de yogur. Es fácil de hacer, está rico por sí solo y podemos adaptarlo dándole un punto extra de sabor. Hoy lo haremos con cabello de ángel. Necesitamos un yogur natural sin azúcar. Yo voy a utilizar yogur griego y el vaso va a ser la medida para el resto de ingredientes. En total lleva 125 gramos de yogur. En un bol echamos 3 huevos tamaño L y una medida de yogur de azúcar. Normalmente este bizcocho lleva 2, pero como el cabello de ángel ya tiene azúcar le echaremos solo una. Batimos hasta doblar su volumen. Una vez doblado el volumen incorporamos el yogur y batimos 30 segundos más hasta integrar. Vamos con la harina. Necesitamos 3 medidas del vaso de yogur de harina. Ya veis lo fácil que es hacer este bizcocho. Ni siquiera necesitamos pesar los ingredientes. El vaso de yogur es nuestra medida. Junto a la harina echamos un sobre de levadura química. Estos sobres siempre suelen ser de 16 gramos, así que tampoco necesitamos pesarlo. Incorporamos la mezcla a la masa tamizándola. Lo haremos en 2 o 3 tandas e integrándola con movimientos envolventes con ayuda de una espátula. Hacer cabello de ángel es algo laborioso, pero por suerte existe en el mercado cabello de ángel de calidad ya elaborado, como este de ida. Fijaos qué pinta tan estupenda que tiene. Echamos 250 gramos de cabello de ángel a la mezcla y ahora simplemente la integramos. Hemos de repartirla bien por toda la masa. Por último echamos una medida de yogur de aceite de oliva virgen extra, variedad arbequina o de aceite de girasol. Para que veáis que este es un bizcocho todoterreno, el aceite debería haberselo añadido con el yogur. Pero se me ha olvidado, así que lo añado ahora. Lo vato hasta integrarlo y listo. Forramos un molde desmontable de 20 centímetros con papel vegetal. Echamos spray desmoldante a las paredes y vertemos la masa. Así es como debe quedar la masa. Estos grumitos que se ven son del cabello de ángel. Tenemos el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. Y horneamos durante 40-50 minutos o hasta que al pinchar el centro del bizcocho con un palillo este salga limpio. Sacamos, dejamos reposar 5 minutos y desmoldamos. Dejaremos que se enfríe totalmente sobre una rejilla. Una vez que esté totalmente frío, espolvoreamos un poco de azúcar glass para decorar y listo para servir. El cabello de ángel le aporta un punto de sabor. Lo hace aún más jugoso, pero también le da una textura particular, muy agradable. Probadlo y me contáis.